El día de hoy bandita, vamos a ver esqueletos contra yunques, así es, esqueletos contra yunques, ahí vemos el primer yunque que cae al primer esqueleto y la verdad le hace daño pero no tanto, el segundo cae por ahí, el tercero, ok, se rompen los yunques de hecho más que el mismo esqueleto, si nos ponemos, si ponemos un poquito de atención, si se fijan, miren, los yunques se rompen más que el mismo esqueleto, ahí el esqueleto ya, va a morir. Creo que yo, de hecho uno de ustedes me comentó que esto sucede porque el esqueleto tiene la misma cantidad de vida, solo se hace más grande y eso tiene bastante sentido, o sea, al ser más yunques pues le hace más daño efectivamente, mira, vamos a ver el último que son muchos esqueletos, un esqueleto hecho de esqueletos prácticamente, van cayendo tremendo lagazo pero, what, sobrevivieron muchos esqueletos, bueno, bueno, si los quemas, si los quemas cambia la cosa. No olviden dejar su like y suscribirse al canal para más videos, bandita.